que nos están viendo, hay un dato que nos permite observar lo que está pasando con nuestros hijos, con nuestras niñas y niños, que tiene que ver con qué pasa hoy día con el aprendizaje del abecedario. El 96% de niños entre 6 y 7 años, primero básico, tiene un desconocimiento del abecedario. O sea, no saben pronunciarlo, hay letras que no las ven y no saben cómo interpretarla. Y además hay un retroceso en cómo se empieza a traspasar a los padres la conversación, el diálogo, algo tan habitual. Y este estudio, queremos conversarlo con dos invitadas que tenemos hoy. Sí, estamos con Pelusa Orellana, académica e investigadora de la Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes, y también con Pamela Agos, nuestra psicóloga que nos acompaña siempre. Y por eso queremos conversarnos con ustedes, porque acá preocupa, preocupa porque los niños entre primero y segundo básico, que son los que están entre los 6 y 7 años, que no sepan ni siquiera, no leer, sino que ni siquiera identificar las letras y que han perdido una gran parte del vocabulario, un 20% menos de palabras conocidas, estamos hablando Pelusa. Efectivamente, Nathalie, es una situación dramática para nuestros niñas y niñas en este momento, porque el abecedario, tal como tú decías, conocer las letras es un precursor, es una habilidad previa para adquirir la lectura y la escritura. Si tú no conoces la forma de las letras y asocias un sonido, difícilmente puedes juntarlas para formar las palabras y luego leer. Esa falta de automaticidad en esos procesos impide que comprendas bien lo que lees más adelante, textos que se vuelven más complejos, con algunas problemáticas más difíciles a medida que avanzas por la escolaridad. Cuando se habla de no conocer las letras, algo que probablemente muchos miran con distancia, y ahí es donde está el valor de que ustedes pudieran investigar. No conoces a la emergencia de los niños, que uno en primero básico probablemente aprendió a leer todo. Y hoy día estamos hablando de que pasó la mitad del año, y hoy día eso va a significar que no van a poder leer. Y a la larga es una generación completa que tiene problemáticas para desempeñarse del día a día. ¿Es tan así? Es bien dramático. Es bien dramático, sobre todo diría yo si es que no se hace algo a tiempo. Yo creo que aquí como que cada minuto, cada segundo cuenta. Eso es lo que un poco reporte al estudio que hizo Carolina Melo, nuestra investigadora de la facultad. Cada segundo cuenta en el sentido de poder aprovechar los minutos para que los niños se familiaricen con estas letras, conozcan sus sonidos, asocien, vayan juntándolas, para después posteriormente, como te decía yo, poder decodificar palabras. Se sabe que, por estudios que se hicieron por ahí por los años 80, el fracaso lector a los primeros años, o sea, primero básico, niños de 8 años, que tienen dificultades lectoras, arrastran esto por muchos años, prácticamente por toda la escolaridad. Si no se resuelve a tiempo, si no se remedia mediante un buen diagnóstico, mediante algún tipo de trabajo que haga el profesor en aula, ahora el 80% de esos niños van a seguir manteniendo esa dificultad a lo largo de toda la escolaridad. Y acá estamos hablando por una parte de que no conocen las letras, por lo tanto, va a costar mucho más o se van a demorar, van a pasar quizás segundo básico sin saber leer, que es lo que decía el Rafa, en primero básico uno ya sabe leer, pero también una disminución del vocabulario, hablaban de un 20% comparado a lo que era el 2018, y eso, Pame, puede tener consecuencias en la manera en que los niños se relacionan con sus padres, se comunican. Muchísimas, tal como decía Pelusa, esto no es solamente como el detalle, no podemos verlo como algo aislado, no podemos ver el lenguaje, la lectoescritura, sino que esto tiene que ver con el desarrollo del pensamiento, con el desarrollo del lóbulo frontal de nuestro cerebro, que es lo que nos permite pensar. Nosotros pensamos en lenguaje. Cuando uno piensa en su cabeza, hay como una vocecita dentro de la cabeza de uno, ¿cierto? Voy saliendo de la casa y se me quedó la cartera. Y como que uno lo habla acá. Mientras yo más lenguaje tenga, mientras más amplitud de palabras tenga, mayor capacidad de procesar la información, de pensar, de sacar conclusiones, y por lo tanto, de actuar en el mundo. Entonces, estamos hablando de algo tan fuerte y tan potente, por eso que yo sé que Pelusa dice esto es trágico y tiene que ser ahora, porque estamos hablando de merma en la capacidad funcional futura, porque es merma en la capacidad de tomar decisiones, de procesar la información, de pensar en abstracto. Para pensar en abstracto, yo necesito hacerlo en base al lenguaje. Y el lenguaje, cuando me refiero a que si yo te pregunto a ti qué es la paz, qué es el amor, qué es la libertad, son puras palabras que son completamente abstractas, que yo no las puedo poner en un objeto. Entonces, necesito pensarlas desde el lenguaje y acá dentro de mi cabeza. Para eso, necesito aumentar mis palabras, la cantidad de palabras, y qué mejor que leyendo. Por eso es que estamos generando y necesitamos hacer un cambio, porque a estos niños necesitamos desarrollarlos para que no esté esta merma a futuro. Caligrafía, poder conocer las letras. Qué importante es esto. Vamos a revisar la siguiente nota para conversar de una situación dramática que nos decía Pelusa, y sobre todo tomando en cuenta que esto es ahora, es un diagnóstico. ¿Qué hacer? ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo se empieza a arreglar, a corregir lo que estamos viendo? Veamos la siguiente nota. El 60% de los niños de cuarto básico pasó de curso sin poder comprender un texto, pero la realidad es aún más alarmante cuando se analiza a los estudiantes de primero básico. Un estudio de la Universidad de los Andes reveló que de 10 escolares entre 6 y 7 años, 9 no conoce las letras del alfabeto. Es muy dramático ver que la mayoría de los niños en primero básico no conocen las letras del alfabeto, y que los niños de cuarto y tercero básico están leyendo a un nivel lector de inicios de primero básico, es decir, en la práctica no saben leer la mayoría de los niños en estos cursos. Son niños que durante el confinamiento no fueron al jardín infantil, y además estuvieron sometidos a mucho estrés. No interactuaron con sus pares, ni tampoco tuvieron el 100% de dedicación de parte de los adultos más cercanos en su proceso de aprendizaje. Fuimos el país de la OCDE que más semanas tuvo cerrado los colegios, la escuela, por lo tanto las oportunidades para aprender disminuyeron. Además los niños estresados podían aprender menos también. Es una crisis silenciosa que va a tener consecuencias que estamos recién empezando a dimensionar. Estaba todo el día en el computador, las profes les mandaban unos pequeños textos, y ellos tenían que leérselos a través del computador. Y ahí, claro, fueron avanzando con las letras, pero no fluidos. O sea, ya este año cuando él recién entró, ya empezaba leyendo silágicamente. Amelín estaba dirigido por una reina muy tacaña, que no quería hacer ningún gasto para poner remedio a la invasión de ratones. Gustavo lee de corrido y a su vez logra comprender. La clave, dice su padre, es el apoyo que recibe en casa. Mi señora se dedicó mucho en enseñarle a ella, así que gracias a Dios aprendió súper bien y rápido. Y ahora tiene una lectura súper buena, así que súper bien en ese sentido. Se habían instalado todos los ratones abiertos y por haber... Le ayudó mucho que yo estuviera en casa y todos los días incentivándolo con el papá para que no le costara, pero siempre la práctica, todos los días. Darles tiempo, yo creo que los mismos adultos tenemos que soltar un poco el celular, en las pantallas, invitar a los niños también a hacer lo mismo y tener espacios de interacción. Saber leer y escribir es la base de todo aprendizaje. Un niño que no logra el hábito de lectura y escritura en sus primeros años tendrá dificultades a futuro. Las canciones de Cantando, Aprendo a Hablar pueden ser de gran ayuda para motivar a los niños. Este grupo integrado por fonaudiólogas también ha detectado el impacto negativo de las clases online en el aprendizaje infantil. Abordar a los niños más pequeños para que cuando lleguen a la etapa de la lectoescritura ya hayan salvado esa brecha que se les produjo. Me parece muy importante abordar el tema del vocabulario, de la pronunciación, que hablen correcto. Que los adultos nos volvamos a preocupar de hablarles, de contarles, de no usar frases breves, de no imitar el lenguaje de los niños pequeños porque con eso no los estamos ayudando. Cantando, Aprendo a Hablar dispone de más de 300 canciones en diversas plataformas y también están presentes una hora al día en NTV, el canal cultural familiar de TVN. Sin duda, un aporte para ir mejorando en un aprendizaje esencial para los niños. Bueno, estamos hablando de este estudio que arroja unas cifras preocupantes y son más que cifras porque estamos hablando del desarrollo de los niños y lo veíamos en la nota, más allá de que el 96% de los niños, 9 de cada 10 entre 6 y 7 años no conocen el vocabulario, ya podemos ver alguna consecuencia de niños de tercero y cuarto básico que están leyendo a nivel de primero básico, lo decíamos en la nota que estábamos revisando, Pelusa. O sea, acá estamos hablando de que ya las consecuencias negativas se están viendo. Exactamente, esos fueron niños que tuvieron dos años de su escolaridad, dos años muy críticos, segundo y tercero básico, fuera de los colegios. Y como decía Carolina en la nota, precisamente esa falta de presencialidad les impidió asegurar, afianzar estas habilidades lectoras para desarrollar la fluidez que tenía ese niño que leía tan bien porque sus padres le habían ayudado y que en el fondo es una etapa clave, es como un pivote entre el aprender a leer y el leer para aprender. Esa etapa crítica ocurre entre fines de segundo y principios de tercero y tiene consecuencias importantes porque las lecturas que leemos a partir de tercero básico se vuelven mucho más complejas en cuanto a su vocabulario. Ya veíamos que veníamos con dificultades en conocer el significado de las palabras, pero también en los tipos de tareas, las actividades que los niños tienen que hacer con esos textos. Tienen que leer para matemáticas, para resolver un problema, para hacer un experimento. Entonces se complejiza mucho más. Entonces si vienen con un nivel lector que es inferior a lo esperable, obviamente que van a tener dificultades en todas las asignaturas. Pero uno ve esto, está viendo la realidad y ponía algunos ejemplos. Había una familia que me parece una excepción, el que justo la mamá tuviese el tiempo para poder enseñarle en toda la pandemia, el tiempo que no pudo ir al colegio, jardín o al prekínder, incluso lo conversamos previamente. Es la excepción, no es la norma, la regla. Y ahí es donde PAME, en Chile en general, y hay cifras que uno lo ha ido viendo en el tiempo, somos malos lectores. Hay una comprensión lectora que previo a la pandemia ya era complicada. Pero en pandemia nosotros teníamos entre 60 y 70% de analfabetismo funcional, que se llama. Que eran personas que sabían leer, pero que no entendían lo que leían. Esas personas que van avanzando en un libro y se terminó una página y no saben lo que leyeron porque lo van olvidando. Entonces ya teníamos un muy mal aprendizaje lectoescritor, que merma, como dice Pelusa, todo nuestro aprendizaje, porque el aprendizaje estudias lo que estudias va a estar basado en la lectura. Entonces ya veníamos con eso mal, ya veníamos con una falta de interacción, padre-hijo, y en la pandemia esto se acrecentó muchísimo. Ya teníamos niños superinternalizantes, que se llama, que eran estos niños que estaban con índices de depresión alta. Imagínense todo lo que pasó en la pandemia. Entonces uno de los grandes problemas que hay acá, yo quiero ahí destacar que decía dejar los celulares de lado, que los papás dejen los celulares de lado. La única forma de lograr el aprendizaje, y eso está demostrado, es en la interacción con el otro. Yo no puedo traspasar conocimiento. Nosotros no somos Matrix. ¿Se acuerdan? Se me cayó el carneo, ¿no? Sí. No, sí. Perdón. Era una película muy antigua, donde la gente como que le ponían un cable y aprendían rápidamente. Eso nosotros no lo podemos hacer. O sea, no hacemos copy-paste. No hacemos copy-paste. No es como que agarremos la información y la traspasemos, sino que alguien me muestra la información, yo la proceso y la hago propia. Para lograr eso, que es un aprendizaje real, tengo que hacerlo en la interacción con un otro. Y fue una de las cosas que más nos faltó en la pandemia. No había una interacción con un otro que me permitiera acomodar esta información. Entonces, los que lograron aprender, aprendían de memoria y después olvidaban. No fue un aprendizaje significativo. Y lo que tenemos que hacer ahora es revertir todo eso. ¿Cómo? A partir de soltar el teléfono, soltar las pantallas y empezar a interactuar, porque el verdadero conocimiento se genera con el otro. ¿Quién es PAME? ¿Quién es PAME? Todos. La familia, el colegio, reuniones más habituales. O sea, es un cambio integral. Eso, exacto. Es un cambio en donde todos tenemos que hacer el cambio acá. Familia, colegio, las personas que van al parque. Si voy a un parque y me voy a sentar, aunque no tenga hijo, siéntate con un libro en vez de con el celular. Muéstrale a los niños que esto es algo interesante. Porque una cosa es el tema de cómo aprender. Pero también me imagino que hay un tema emocional cuando tú hablabas de estos conceptos abstractos y las emociones son tan abstractas. Entonces, ¿qué pasa con cómo los niños se comunican cuando no saben cómo expresar lo que les pasa? Es una de las grandes frustraciones. Por eso los niños hacen pataletas. Que a los adultos nos parece tan extraño, que es tan malo. Imagínate que estás sintiendo muchas cosas y no puedes decirlas. No sabes cómo demostrarlas. Entonces, a medida que los niños van creciendo, van logrando lenguaje, empiezan a conceptualizar la pena, la rabia, la alegría, la frustración. Y eso permite que puedan expresarse de mejor manera y conectar con el otro de mejor manera. Y además, ellos también, cuando yo simbolizo la emoción, un segundo, yo sé que me embalo en esto, pero yo siento algo, ¿cierto? Y mi cuerpo lo siente y mi cerebro va y la parte pensante de mi cerebro le pone nombre. Y yo digo, ¡ay, esto es ansiedad! Y ahí con eso, como que, ¡ay, lo encontré! Los niños no pueden hacer eso. Si no le potenciamos su lenguaje, no van a poder. Si no pueden hacer eso, la emoción queda adentro. Y si estoy con emociones o estrés muy altos, ¿puedo aprender? Claro. No, porque se bloquea. ¿Sabes que nos están llegando comentarios? Solamente quiero dejar un punto. Y hoy día, muchas veces, la alternativa a poner una carita, un emoji, es más fácil, es más rápido. Y eso también dificulta. Vamos a la opinión de lo que nos está llegando, porque nos están escribiendo lo que queremos agradecer en esta conversación, en el hashtag Buenos Días TVN. Jenny es la que nos hace llegar la siguiente situación. Mi hija va en primero básico y les enseñaron con el método global a leer. Luego de eso, comenzaron con las letras y la tía está evaluando la escritura de mayúscula y minúscula. ¿Estará bien si recién están conociendo las letras? Ahí, yo creo que Perusa se pregunta si está tan rápido o está bien. La evidencia dice que las letras deben conocerse, no digo enseñarse, conocerse, sino que explorándolo en la sala a fines de kinder. Nosotros todavía estamos un poquito atrasados. Los niños llegan a primero básico sin conocerlas, sin experimentar las letras, que es distinto de enseñar formalmente. Yo no estoy haciendo un llamado a que la educadora de párvulo enseñe las letras, pero sí que los niños interactúen con las letras en su entorno. Este rechazo que se ha dado justamente porque hemos estado encerrados, porque no ha habido colegio, porque tenemos que retomar un aprendizaje interrumpido, evidentemente produce la situación que cuenta Jenny. A mí me parece que, claro, ojalá pudiera ir a un ritmo mayor, pero lo va a ir sacándose. Ya por lo menos está conociendo las letras, esperemos que con un poquito de acelerador ya termine el año leyendo fluidamente. Tú decías algo, que los niños se tienen que ir relacionando con las letras, y los niños se relacionan porque se meten a internet, pero se relacionan en un mundo digital con las letras. Ni siquiera la manuscrita, por ejemplo, solamente la letra imprenta. ¿Qué pasa? ¿Tiene un efecto también esa relación con el mundo escrito, pero tan digitalizado? Sin duda que lo tiene. Ya hay investigaciones que han demostrado, por ejemplo, que la comprensión lectora online, virtual, es inferior el nivel de comprensión al nivel que significa leer en papel. Leer en papel tiene un montón de consecuencias para tu comprensión que son bien importantes. De partida uno lee en forma lineal. Si tú te fijas con el papel, tú lees en forma horizontal, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. En la lectura online tú lees en forma diagonal, porque normalmente estás buscando una información. No necesariamente comprendiendo el texto en su globalidad. Entonces eso impacta, obviamente, tu comprensión. Y a lo que tú decías de la escritura, por ejemplo, se ha demostrado que la escritura manuscrita, la escritura manual, digamos, a mano, que ya nosotros casi no la hacemos porque escribimos en un teclado, también apoya el desarrollo, el aprendizaje, la capacidad tuya de recordar. El solo hecho de realizar este ejercicio, digamos, con las manos, facilita la conexión neuronal para que tú recuerdes si relaciones mejor las ideas. En Francia ya se está volviendo a la escritura manual. Sí. Obligatorio. El otro día estábamos hablando de copiar, que usted no copia en la casa, pero también es verdad que muchos compañeros hacían torpedo y el solo hecho de escribir la materia, al final ni lo copaban porque aprendían la materia. Pelusa también, bueno, el hecho de que se esté retrasando la capacidad de poder leer hasta tercero o cuarto básico, que es cuando uno en tercero básico te da en el primer libro a leer. ¿Eso también va a tener repercusión el día de mañana en cuarto medio, en la educación universitaria de esos niños? Sin duda que sí. Yo ahí quiero recordar un estudio antiguo, hace ya 20 años, que muestra lo que se llama el volumen lector. El volumen lector es la cantidad de minutos que tú le dedicas a la lectura diariamente. Esto es un estudio de los años 80 que decía un niño de 10 años, supongamos, que lee un minuto, un minuto y medio al día. O sea, nada. Al final de su escolaridad, de los 12 años de colegio, va a conocer, o sea, va a ver interactuado con cerca de 800.000 palabras. En cambio, un niño de la misma edad, que lee a lo largo del día 60 minutos, una hora, repartida por aquí y por allá, conoce casi 5 millones de palabras. Esa es la brecha. Y nuestros niños que estuvieron encerrados en la casa, en los hogares chilenos en promedio hay 20, 25 libros, por hogar es muy poco, no tuvieron acceso a más libros, porque las bibliotecas escolares estaban cerradas, las bibliotecas públicas estaban cerradas. Entonces, perdieron el contacto durante dos años, quizás cuantas palabras dejaron de conocer. Es verdad. Y sí, además, no conoce las letras, ni hablar. Pelusa plantea varios datos, pero yo te planteaba antes, Pame, el reemplazo. Porque hoy día, bueno, muchos empezaron a ocupar las caritas, a los emojis, en el celular. Que lo empezamos a ocupar porque nos dimos cuenta de lo desesperante que es la falta de comunicación. Sí, pero cuando el niño lo hace y reemplazó, ¿cómo se hace para revertirlo? ¿Cómo le voy a decir que esto es simpático, que esto es buena onda? ¿Cómo lo cambio? Uno pone carita en esa desesperación, como por el lenguaje no verbal, en el fondo, ¿sí? Y para los niños es exactamente lo mismo, porque también los adultos hemos perdido la capacidad de descubrir nuestras propias emociones, de saber qué es lo que me está pasando, en este mundo en donde uno le echa para adelante todo el día, en donde mejor no hay tiempo para pensar, ni para sentir, ni para sentarte a leer un libro, porque todo eso es considerado ocio. Y el ocio es muy malo y muy terrible, cuando en realidad está súper demostrado que el ser humano requiere una dosis de ocio diario para poder crear, procesar información, consolidar los conocimientos. Entonces, estamos en un mundo en donde como que todo lo bueno va en contra del aprendizaje real. Y en realidad todo lo que deberíamos hacer, tiempo de ocio, tiempo de conexión con los niños, tiempo de juego libre con ellos, intensificar la lectura de cuentos versus la película, y qué sé yo, no lo estamos haciendo. Y ese cambio tenemos que hacerlo todos nosotros. Dato para las mamás que sus hijos ya entraron en el tema de películas, hay una editorial que está sacando todos los libros de todas las películas infantiles. Entonces, los niños se entusiasman tremendamente porque tienen la misma imagen de la película y lo sacas de la tele y te vas por el libro. Así que búsquenlo, cuestan 3.000 pesos, porque además ese es otro problema. Los libros en Chile son tremendamente caros. Y como dice Pelusa, a mayor cantidad de libros que tenga el niño en la casa, dando vuelta, mayor familiarización con ellos y por lo tanto mayor desarrollo de su pensamiento adulto. Pero hacer un trabajo entonces también en la casa y veíamos Pelusa, Pamela, también el trabajo que había hecho una mamá en enseñarle a leer desde la casa y la importancia también de que volvamos a retomar esos libros en la casa, sobre todo con los niños Pelusa Orellana de la Universidad de Los Andes. Muchas gracias por este tiempo también, Pamela. Muchas gracias. Volvamos a leer, volvamos a regalar los libros, volvamos a conversar sobre libros, a mostrárselo a los niños, que sea un panorama en familia. Un panorama en familia súper importante. Esto estaría de todos, ¿ah? Diagnóstico está y todos ojalá podamos revertir esta situación muy compleja. Gracias también por participar a la gente. Y vamos a seguir en el Buenos Días.